El mundo, la actualidad, las preguntas más profundas sobre Dios y la vida humana en todas sus facetas necesitan ser mirados con los ojos serenos de la Virgen, la Madre de todos los hombres. Con los ojos de María. Un gran saludo a todos los queridos oyentes de Radio Natividad. Les saludamos desde este su espacio con los ojos de María. Dios y María Santísima bendigan a todos y cada uno de ustedes. Que el Espíritu Santo derrame todos sus dones, sus frutos, toda su riqueza y vida divina. Les deseamos Oriana Calderón y hermana Luz Miriam Giraldo, quienes estamos desde los estudios de NSE, Nuestra Señora del Encuentro, aquí en Caracas, conectándonos con Radio Natividad, allí en San Cristóbal, para llegar hasta sus hogares y llegar transmitiendo un mensaje en este día 1 de marzo, ya empezando el mes de San José. Como siempre, llegamos bajo la bendición del Dios de Israel, la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Agradecemos a todos ustedes por estar en sintonía. Agradecemos también a la señora Zayda Cárdenas, que está en los controles y nos brinda su apoyo para poder conectarnos y transmitir este mensaje. Saludo aquí a mi acompañante Oriana Calderón. ¿Qué tal, Oriana? ¿Cómo estás? Un saludo a todos los oyentes de Radio Natividad. Hola, hermana. Muy bien. Gracias a Dios. Aquí feliz en este día de iniciar el mes de San José, bueno, en este año de paso de San José. Verdaderamente que este mes se tiene que destacar porque en marzo de 2021 tiene particularmente las bendiciones del cielo por manos de San José. Tenemos que aprovecharnos justamente aquí para iniciar nuestro espacio. Quería compartirles una oración a San José. Vamos a comenzar bajo su presencia amorosa. San José, sostén el tesón de nuestra oración para que nuestras almas puedan abrirse a Dios cada vez más. Tú que siempre tuviste a Jesús bajo tu presencia, ayúdanos a que esté siempre presente en nuestros pensamientos y en nuestros corazones. para que Dios se agrade cada vez más de morar en ellos. Disponnos con tus ardientes inspiraciones a que no hagamos nada que ofenda a Dios hasta en las cosas más mínimas de nuestra vida. Y que todo nuestro actuar sea siempre en un canto a la gloria de Dios hasta nuestro encuentro con Él en la eternidad. Amén. Qué oración tan bonita San José, ¿no, Oriana? Ay, hermana, sí, expone todas las virtudes que tiene ese gran santo, bueno, el Padre de Jesucristo. Así es, es un Padre adoptivo de Jesús, pero que hizo las funciones de Padre en todo ese periodo que estuvo Jesús con San José. Ya, bueno, antes de ir al primer tema musical de este, su espacio, con los ojos de María, queremos ya anunciarles de qué vamos a hablar hoy. Precisamente comenzando el mes de San José, queremos hablar de algunos aspectos que tuvo de relación la Virgen María con San José. La figura de San José está íntimamente relacionada con la Virgen María. Y uno de los momentos que se destacan en la Sagrada Escritura sobre San José y la Virgen fue los desposorios de María. Cómo San José tuvo una misión importantísima de custodiar la virginidad de María, la maternidad virginal de María. Por eso vamos a ir tratando de esa relación que hubo entre María y San José. Vamos al primer tema musical y al regreso comenzamos la reflexión de hoy. Ya volvemos. Bueno, seguimos aquí, siendo las 5 y 10 de este 1 de marzo, seguimos en este espacio con los ojos de María. Y viéndole, como decía la canción, que la Virgen María nos acoja junto a su niño y a San José, en ese portal de Belén donde estuvo la Sagrada Familia para liberarnos del pecado, para salvarnos ese Jesús que vino y se presentó tan humilde. Como anunciamos antes de ir al tema musical, hoy vamos a hablar de la relación que tuvo San José en la vida de María, en la vida del niño Jesús, en esa historia de la salvación. Porque es muy importante destacar la figura de San José, puesto que fue ese protector de la maternidad virginal de María. Quiero para empezar leer dos textos de la Sagrada Escritura que fundamentan esta relación de San José con la Virgen. Nos dice San Mateo en el capítulo 1, versículo 18 en adelante, hasta más o menos el versículo 24. Este fue el principio de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José, pero antes de que vivieran juntos, quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Su esposo José pensó despedirla, pero como era un hombre bueno, un hombre justo, quiso actuar discretamente para no difamarla. Mientras lo estaba pensando, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, descendiente David, no tengas miedo de llevarte a María, tu esposa, a tu casa, si bien está esperando por obra del Espíritu Santo. Tú eres el que pondrás el nombre al Hijo que dará a luz, y lo llamarás Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Luego también nos dice San Lucas, en el capítulo 30, perdón, en el capítulo primero, versículos del 26 al 37, al 38, cómo fue el anuncio del ángel Gabriel a María Santísima. Y dice que fue el ángel Gabriel a una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José, de la familia de David. La virgen se llamaba María, y relata todo el episodio de la Anunciación. Nos está hablando aquí de una virtud muy destacada en la Virgen Santísima, que fue su virginidad. Desde el profeta Isaías, había una profecía que decía que una virgen concebiría, es decir, una mujer que no tenía relación con ningún hombre, relación para poder engendrar un hijo, iba a concebir, o sea, un modo milagroso de concebir un hijo. Y esa era como la señal por la que podríamos identificar a la madre del Mesías. Y resulta que Dios organizó todo de tal manera que San José sirviera para proteger la figura de la Virgen. Porque si la Virgen María aparecía como soltera y embarazada, pues en ese tiempo, sobre todo, eso era algo terrible, un escándalo, la iban a pedrear o a qué sé yo. Pues Dios pensó en conseguirle un esposo que sirviera de protector, porque la Virgen siempre fue pura y siempre tuvo ese llamado de Dios y fue fiel. Justamente respecto a eso, Oriana, tú nos quieres comentar algo, ¿verdad? Sí, hermana, yo estaba leyendo y la tradición nos dice que la Virgen estuvo desde los tres años hasta los quince en el templo, sirviendo en el templo. Y con razón dicen que ella siempre fue toda de Dios, porque, o sea, desde los tres años, desde muy joven, de broma sabía caminar sola, estuvo sirviendo a Dios. Y también podemos observar cómo es tan grande la virtud de la obediencia, que con la obediencia es que se puede plasmar la obra de Dios en nuestras vidas. Porque si San José no hubiese sido obediente, si la Virgen María no hubiese sido obediente, ¿cómo se hubiese cumplido eso que dijo el profeta Isaías? Bueno, Dios se lo hubiese imaginado, o sea, Dios en su infinita sabiduría se lo hubiese buscado de otra manera, pero de ahí vemos la importancia de nuestra obediencia a Dios. Así es, así es, porque la Virgen María obedeció a ese querer expreso de Dios, de servir en el templo desde tan temprana edad. Y allí fue cuando tuvo la inspiración de consagrar su virginidad a Dios, ¿verdad? ¿Qué bonito es pensar en la pureza de María? ¿Qué tendrá la virginidad, la pureza en nuestras almas que Dios parece que eso le atrae, ¿no? Y fue una de las características que quiso imponer en María, su madre. Sí, debe ser algo hermosísimo. Bueno, María es toda virgen y ella es toda hermosura. Esa virtud debemos cultivarla en nuestras almas para mantener la presencia de Dios en nosotros. Y, bueno, la Virgen María fue obediente y ella se quiso ofrecer virginalmente a nuestro Señor Jesucristo. Pero después vemos cómo Él le pide como el matrimonio con San José. Y Dios se le ingenia como para que, o sea, ese querer de María de seguir siendo virgen siga siendo así. Y concibe virginalmente a nuestro Señor Jesucristo. Exactamente. Dice nuestro Señor en el Evangelio que el Espíritu es lo que da vida, la carne no aprovecha nada. Muchas veces, sobre todo lo vemos hoy día, los jóvenes, más que todo me refiero a los jóvenes que son los que a veces por la vitalidad y, bueno, y el desarrollo y demás, tienden a perder su pureza, su integridad virginal por los deleites de la carne, ¿no?, los placeres sexuales. Y es muy importante ver el ejemplo de la Virgen María, el ejemplo de San José. Cómo ellos tuvieron una relación pura, sin mancha, un noviazgo sano, un noviazgo santo. Hoy día, lamentablemente, parece que los jóvenes creen que estar de novio significa ya darse derechos como marido y mujer. Y es importante que veamos el ejemplo de la Virgen, el ejemplo de San José. Vamos a un tema musical y al regreso continuamos con este tema que puede ser tan importante para los jóvenes, sobre todo, de orientarles en este sentido, de que no crean que la única manera de mantener una relación es perdiendo su integridad virginal. Ya volvemos, amigos oyentes. Oh María, quien te haya, haya la vida y alcanzará el favor del Señor. Radio Natividad está presentando Con los Ojos de María. Seguimos aquí en su espacio Con los Ojos de María, meditando en esas dos figuras tan destacadas, tan importantes, San José y la Virgen María. Como Dios unió estas dos vidas para una gran misión, nada más y nada menos la de María Santísima, traer al mundo al Redentor de la humanidad y San José, custodiar a la Virgen María y proteger y amparar también al niño Dios. Dios Padre, cuando quiso encomendar sus dos más grandes tesoros, Jesús y María, pensó en un hombre justo. Y ese fue San José. Qué misión tan importante, tan destacada, ¿verdad Oriana? Sí, hermana. Cuidar nada más y nada menos a Dios, que venía como un niño, un bebecito, lo más tierno y indefenso que hay. Y a su madre. Muy importante. Sí, verdaderamente que hay que tomar en cuenta esta realidad que se muestra en San José y la Virgen María. Antes de hacer la reflexión de este segmento, quiero recordar el número de teléfono a donde pueden escribir para compartir algún mensaje, para pedir oración sobre todo, queridos amigos. Ya sabemos que todos tenemos muchas necesidades, estamos a su servicio para incluirles en la cadena de oración del reinado de María, en las misas que tenemos aquí en nuestra casa, ante el Santísimo Sacramento, en los rosarios que recitamos. Cualquier tipo de oración, de súplica que quieran que hagamos por ustedes, escríbanos al 0424-243-5169. 0424-243-5169. Ya en un ratito lo volvemos a repetir. Bueno, pues decía yo antes de ir al tema musical, que hoy día sobre todo, y Oriana aquí me lo puede ir confirmando porque el ambiente universitario a veces habla mucho de este tema. Los jóvenes pareciera que se han despertado y desatado en una serie de desorden a veces, lamentablemente, no todos, gracias a Dios, pero muchos jóvenes creen que se puede vivir el libertinaje, ¿no? Sí, como usted dice, se ve mucho en el ambiente universitario, casi siempre se anda en busca del placer y todo eso, cosas que de alguna y otra forma, bueno, no llenan el alma y es como esa búsqueda, pero buscamos, bueno, se suele buscar en cosas que no llenan para nada, más bien te esclavizan. Así es. Por ejemplo, yo conozco muchos jóvenes, tanto ellas como ellos, que intentan tener una relación con una persona, pero es más por llenar un vacío existencial y creen que la muestra de amor es, pues, sencillamente perder la integridad de su virginidad. Y es lamentable que se piense así porque una de las riquezas que tiene el ser humano es esa integridad, esa pureza, tal como nos hizo Dios, ¿no? Entonces, en el caso de San José y la Virgen, ellos tuvieron un noviazgo hermoso, un noviazgo santo, un noviazgo donde tanto él como ella sabían que el uno para el otro significaba un instrumento de Dios para acercarles más a él, al creador de todo. Y es importante que esto se rescate entre la juventud, que no se burle el uno del otro, porque muchas veces, qué lástima, ¿no? Basta una fiesta para conocerse y ya, pues, entablar una relación pasajera que lo único que hace es, pues, lamentablemente herir los sentimientos del uno y el otro. Pues, en ese sentido, nos da mucho ejemplo la Virgen María y San José. Y esa pureza hay que rescatarla en la juventud. Yo quisiera hacer un llamado también a los padres de familia que cuiden de sus hijos, que no los dejen, porque hoy día, lamentablemente, se suelen entablar relaciones de noviazgo incluso a los 13, 14 años. Y hay que tener en cuenta que el noviazgo no es para pasar un rato agradable. El noviazgo está establecido para poder encontrar al futuro papá de mis hijos o a la futura madre de mis hijos. Entonces, no se trata de juntarse un niño con una niña y ya entablar una relación de noviazgo como si fuera simplemente un pasatiempo. Entonces, vemos que Dios eligió como esposo de la Virgen María a San José, siendo ella de nada más y nada menos de 14, 15 añitos, porque era la edad en que antiguamente ya una mujer era desposada con un hombre, ¿no? Pero esas eran ya tradiciones de aquella época. No es como lo de ahorita, que son puras relaciones pasionales. Así es. Pero en ese tiempo, una mujer de 14, 15 años ya tenía como la madurez y ya la disposición para formar un hogar. Sabía para qué formaba un hogar. En el caso de la Virgen María, pues bueno, era como lo propio. Ella tenía la inspiración de Dios de conservar su virginidad. Le ofreció a Dios eso como con voto. Y cuando llegó el momento de los desposorios, que en ese tiempo pues era lo propio de toda mujer, cuando cumplía esa edad, llegó el tiempo de los desposorios. Y bueno, usted encomendó a Dios. Dios supo cómo arreglar el asunto para que ella no perdiera su virginidad. Y le eligió el esposo que iba a conservar esa pureza, que fue San José. Hermana, algo que me llama mucho la atención de lo que usted dijo es que Dios le eligió el esposo. O sea, no fue ella que buscó, sino que ella era tanto la voluntad de Dios en su corazón, en su vida, que fue Dios mismo quien le buscó esa pareja ideal que ella, o sea, que era para su vida, que era para ella. Exactamente. Eso es muy importante destacarlo porque lamentablemente hoy día nos encontramos con mujeres, o bueno, también se da el caso de hombres que quieren la pareja, pero que ellos eligen. Es como un capricho, ¿no? Entonces es muy importante que le pongamos en manos de Dios, el que tenga la vocación para el matrimonio. Qué bonito de verdad es encontrar a su San José y a su Virgen María. Pues pídamosle a Dios y a la Virgen que nuestros hogares, de verdad todos los jóvenes que están ya próximos a formar un hogar realmente puedan descubrir cuál es la persona con la que deben formar un proyecto de vida común. Que se van a respetar, que se van a amar, como San José y la Virgen María se amaban, para poder también engendrar hijos para Dios. Ya al regreso del tema musical que vamos a continuación a tener, vamos a hablar un poquito también del tema de la familia. Cómo es la Sagrada Familia, cómo llevaba todo y por lo tanto también cómo hay que pedir a Dios por las familias de hoy. Vamos en un momento al tema musical y regresamos en breves instantes. No se vayan. ¿A dónde iré, Dios mío, y a quién recurriré si me alejo de tu espíritu? Estás escuchando tu espacio con los ojos de María a través de Radio Natividad. Ya estamos de nuevo con ustedes, amigos de Radio Natividad. Les recordamos el número de teléfono donde pueden escribir para compartir algún mensaje y solicitar oración para que las tres Avemarías que vamos a recitar al final de nuestro espacio sean incluidas sus intenciones. También les pondremos en las santas misas, en la oración ante el Sagrario, en el Rosario. Y quienes quieran formar parte también, participar de la oración de más de dos millones de personas que están inscritos en el reinado de María. Pues simplemente nos comunican que quieren participar de esta cadena de oración, nos dan su nombre y les incluimos en esta gran campaña. Por su parte, se deben comprometer a rezar todos los días, a cualquier hora y en cualquier lugar, tres Avemarías o mejor aún, el Santo Rosario. ¿Cuánto bien hace rezar el Santo Rosario? Ya la Virgen María nos lo dijo en varias apariciones, una de ellas en Fátima. Rezar el Rosario todos los días para alcanzar la paz del mundo y el fin de la guerra. Recuerden, 0424-243-5169. Saludamos a la señora Loida, que también nos envía su saludo. Le agradecemos por estar en sintonía. También agradecemos al señor César Berbesí, que nos acompaña todos los martes de una a dos de la tarde con la profesora Eva en el espacio con los ojos de María, que está unido ese espacio a este que estamos teniendo. Es el mismo espacio en dos horarios. También a la señora Aminta Hernández y su hijo le enviamos un cariñoso saludo. Nos ha hecho una llamada telefónica y nos presenta pues algo que la angustia, que es la salud de su hijo y algunas otras necesidades. Cuente, señora Aminta, con nuestra oración. Mucho ánimo, mucha fortaleza. Sepa que Dios está con usted en estos momentos difíciles. Dios nunca nos abandona. Recuerde las palabras que Sor Lucía, perdón, que la Virgen le dijo a Sor Lucía en Fátima. No temas, yo nunca te dejaré. Mi inmaculado corazón será tu refugio y el camino que te conducirá hasta Dios. Señora Aminta, anímese porque la Virgen la tiene muy dentro de su corazón. A usted y a su hijo, adelante. Que San José la custodie también como hizo con el niño Jesús y con la Virgen María. Oriana, habíamos hablado un poco antes de ir a la pausa musical de la importancia de pedir realmente que nuestros hogares sean constituidos por marido y mujer que se unan en el amor de Dios. Es muy importante que cuando un joven busque una muchacha con la cual casarse o una muchacha busque un chico para casarse, primero que busquen la bendición de Dios, como lo hicieron San José y la Virgen. Ellos no se unieron por propia voluntad, fue Dios el que los unió. Y es muy importante destacar esto, sobre todo en unos tiempos donde parece que, como dice un dicho por ahí, Dios los cría y ellos se juntan. Pues sí, a veces, lamentablemente, no se valora lo que significa la bendición de Dios sobre una pareja. Y se comienza a vivir juntos. Ah, bueno, tú me gustaste, yo te gusté, vamos a empezar juntos, probémoslo por un tiempo. Por si no funciona, pues ya nos separamos después. Pero está faltando allí el compromiso, el amor verdadero, el sacrificio. Porque recordemos, amigos oyentes, que el amor no se basa en una mirada bonita, en una cara linda, en un muchacho apuesto, en una muchacha esbelta, sino que se basa en el sacrificio. El poder decir, yo renuncio a mí mismo para aceptar a esta persona con lo que tenga. Ahora, no me baso solamente en una apariencia física, sino que voy al meollo de... Bueno, hermana, eso me hace recordar que estos días yo estaba leyendo la vida de Kiara, la beata, esta joven que, bueno, que murió y entregó su vida por Dios. Kiara Abadano. Ajá, ella. Y me llamaba la atención porque ella como que llegó a tener a un novio. Entonces, ella estaba conversando con su mamá de eso. Entonces, ella le dice a su mamá, no, mamá, yo voy a cortar esto porque ese muchacho solo me quiere a mí. Entonces, yo reflexionaba y decía, otra persona lee esto y dice, bueno, ¿y ella qué más quiere? Solo la quiere a ella. Pero poniendo esos ojos de María, esos ojos de lo espiritual, ella veía que ese amor solo se quedaba en ella, no iba hacia Dios. No era algo más, sino algo carnal. Exactamente. ¿Cuántas veces ocurre eso? Nos quedamos con un afecto meramente humano sin ir al sentido sobrenatural que eso tiene. En el caso de la Virgen y San José, ellos fueron unidos, como dije antes, por Dios. Dios unió sus vidas y fue destinándolos a esa plenitud de su misión. También hay que pedir mucho a Dios, como dije antes, por nuestros hogares, las familias que se van constituyendo, para que busquen unirse también en el amor a Dios. Primero, que no haya más concubinatos, es decir, que no se viva sin la bendición de Dios. Amigos oyentes, si tú estás en una situación en la que te has puesto a vivir con un hombre o un hombre, con una mujer, sin recibir la bendición de Dios, pues primero piénsatelo bien, ¿no? Si esa persona realmente es la que Dios está destinando para ti, para que vivas el resto de tus días con ella. Y una vez que, iluminado por Dios, recuerde que sí, es esa persona la que realmente me conviene y me va a ayudar más a acercarme a Dios, pues santifica tu hogar, santifica tu hogar y dile a Dios, Dios mío, yo quiero que tú entres de pleno en mi hogar. Así como la Sagrada Familia tenía al niño Dios como centro, tenía a nuestro Señor allí y era el que daba sentido a toda su existencia, ¿verdad? Entonces, amigos oyentes, quiero pues darles este mensaje, sobre todo los jóvenes hoy día, que no se dejen llevar tanto de las apariencias físicas. Busquen sobre todo el interior de las personas. Una muchacha que a lo mejor no es tan agraciada físicamente puede tener un tesoro en su corazón. Un muchacho que a lo mejor, pues exteriormente no llame mucho la atención, puede tener grandes cualidades humanas, cristianas, espirituales, y por lo tanto puede, pues, puede, digamos, saciar las aspiraciones de un corazón que está buscando una persona con la cual construir un proyecto de vida común. El tiempo se pasa muy rápido, Oriana, así que ya nos toca ir a un tema musical y ya creo que vamos culminando, es creo que uno de los últimos segmentos, pero vamos a ser fieles al horario, escuchemos la melodía y al regreso ya vamos concluyendo el tema. Ya volvemos. Mediante el rosario, el creyente obtiene abundantes gracias, como recibiéndolas de las mismas manos de la Madre del Redentor. Estás escuchando tu espacio con los ojos de María, por Radio Natividad. Bueno, pues ya terminando casi nuestro espacio con los ojos de María, hoy lunes 1 de marzo de 2021, año de San José, pues vamos a ir concluyendo este espacio con una, quiero hacer una meditación, una sencilla reflexión sobre San José, en referencia al pasaje bíblico que le dimos al inicio, ¿no?, cuando vemos que San José fue elegido para esta misión tan destacada como es custodiar a la Virgen María y a San José. Oriana, ¿puedes hacernos esta breve lectura tan sencilla pero tan profunda? Claro, hermana. Dos fueron las órdenes que el ángel dio a San José y que él se dispuso a poner en práctica inmediatamente. La primera, llevar a la Virgen a su casa, asumiendo por consiguiente la responsabilidad y el cuidado de la madre y del niño que iba a nacer. La segunda, darle un nombre a su hijo. Mediante este rito, San José lo reconoce como suyo. En el versículo 21 del Evangelio de San Mateo, es la segunda vez que se dice que San José es quien tiene que poner el nombre de Jesús al niño. La repetición se hace con cierta intención, ya que, al hacerlo así, hace hincapié en esta paternidad de San José con respecto a Jesús y en la importancia del significado del nombre. San Mateo está así acentuando aquellos aspectos que considera más relevantes, al poner el nombre del día de la circuncisión. San José está tomando posesión de ese hijo y asume, a su vez, la tarea de prepararlo y educarlo para que desempeñe un día el oficio exclusivo de Dios, quitar el pecado del mundo. Así es, por eso, aunque el verdadero Padre de Jesús es Dios, San José hereda sus derechos, constituyéndose en la sombra del Padre Eterno, es decir, su vicario aquí en la tierra. Así, la paternidad de San José toma su nombre y se deriva indiscutiblemente de la paternidad de Dios. Qué grande San José, ¿verdad, Doriana? Sí, demasiado, hermana. Es que es un misterio, porque en la Biblia no se habla mucho de San José, pero qué gran papel tiene. Sí, es un papel muy destacado porque nada más y nada menos que tiene que custodiar estos dos grandes tesoros de Dios Padre. Y en el sentido que venimos hablando sobre esa protección que tuvo sobre la virginidad de María, sobre ese don tan gracioso y tan maravilloso que tiene la Virgen de ser madre y virgen a la vez, San José fue el custodio, porque recordemos que en aquel entonces una mujer que quedaba en estado sin, bueno, por adulterio, porque indudablemente que si tomaban a María como mujer embarazada sin que San José tuviera nada que ver en ese asunto, automáticamente la sentencia era morir a pedradas, ¿verdad, Doriana? Claro, hermana, porque la gente nos iba a estar poniendo a pensar de que concibió virginalmente, ¿no? Iba a decir, ¿no? Ella fue una mujer adúltera y, bueno, hay que apedrearla. Sí, es lamentable. Recordemos aquel hecho de la mujer que fue sorprendida en flagrante adulterio y ciertamente todos estaban ya dispuestos a apedrearla. Jesús la salvó, gracias a Dios, pues en ese momento dijo, el que esté sin pecado que tira la primera piedra. Y se fueron todos, desde los mayores hasta los menores, y bueno, el Señor la salvó. Pero en el caso de la Virgen María, pues ella confió en Dios y un ángel le anunció a San José, no temas recibir en tu casa a María, porque lo que ella está esperando es obra del Espíritu Santo. Por eso, realmente, hablando ya de todo lo que hemos dicho en este espacio, pues yo diría que nos quedemos con estas tres ideas. La primera, la importancia de la pureza, de cómo Dios custodió y quiso elegir a María, Virgen, pura, inmaculada, para Madre del Redentor. Quiso elegir a San José, que era un hombre justo y también virgen, también puro, también casto, para ser el custodio de la Madre de Jesús y de Jesús mismo. Entonces, lo primero, la importancia de la pureza. Ojalá que pudiéramos rescatar esa virtud de la pureza, sobre todo, como dije antes, en los jóvenes. Hoy día, tanto en la manera de vestir, como en las músicas que se escuchan, en tantas actuaciones, actitudes que se tienen, se deja mucho que desear en este sentido. Segundo aspecto, también, la obediencia, que nos decía Oriana. La importancia de que la obediencia regule nuestra existencia. Obedecer a las inspiraciones del Espíritu Santo, como lo hizo María, como lo hizo San José. María Santísima recibió la inspiración de ofrecer su virginidad con voto, y gracias a esa docilidad, pudo cumplir el querer del Padre. San José cumplió con lo que Dios le iba mandando, y gracias a eso, también, cumplió la voluntad del Padre. ¿Cuántas veces Dios te confía a ti? Muchas misiones, y sin embargo, por tu rebeldía, por mi rebeldía, Él no puede, pues, terminar el plan que busca. Y en tercer lugar, la tercera enseñanza que quiero destacar es para las parejas. Las parejas, ya sea que ya se hayan casado, ya sean que estén viviendo sin santificar su hogar, o ya sean simplemente noviazgos que están buscando formalizar la relación, busquen siempre que en su vida esté presente Dios, que el centro de su relación sea Dios, como lo fue la relación de San José y la Virgen. ¿Tú tendrías que añadir algo, Oriana, para irnos ya a las tres Avemarías? No, hermana, creo que ya sintetizó todo lo que hablamos en el programa. Bueno, entonces ya saben, amigos oyentes, primero, la virtud de la pureza, segundo, la virtud de la obediencia, y tercero, la unión de las parejas que estén constituidas según Dios. No, nada por caprichos, nada por placer banal y pasajero, sino porque Dios quiere que esta persona me acompañe todos los años de mi vida. Vamos entonces a ofrecer las tres Avemarías por las intenciones que nos presentan y que, aunque sea a veces fuera del programa, nos piden que encomendemos, pues, recemos las tres Avemarías y pidamosle al Señor que nos bendiga, nos guarde, nos saborezca, y siempre podamos hacer su santa voluntad. María, Madre mía, por el poder que te concedió el Padre, líbrame de caer en pecado. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por la sabiduría que te concedió el Hijo, líbrame de caer en pecado. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por el amor que te concedió el Espíritu Santo, líbrame de caer en pecado. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, muchísimas gracias, Oriana, por acompañarnos esta tarde. A ustedes, hermanas, y saludos a todos los oyentes, y gracias por mantenerse activos, escuchando. Así es. Gracias a la señora Zayda Cárdenas, que estuvo en los controles, a ustedes, amigos oyentes, por permanecer en la sintonía, a Dios Nuestro Señor y a la Virgen Santísima, y a San José, por permitirnos llegar esta tarde hasta ustedes, bajo la bendición del Dios de Israel, la protección del Espíritu Santo, y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Esperamos que sintonicen mañana con los ojos de María, de una a dos de la tarde, con el señor César Berbesí, y la profesora Eva. Que Dios les bendiga. Con los ojos de María. Levanta tus ojos y encuéntrate con la mirada materna de Santa María. Déjate guiar por ella. Te esperamos el próximo sábado.